¿Qué tal, estilócratas? Día de San Valentín es una fecha importante para celebrar el amor entre pareja, amigos y familiares. Por ello, a tono de esta época del amor, hemos seleccionado las 7 películas que la mayoría quiere ver y que se han convertido en clásicos. Para este 14 de febrero, ya sea con tu pareja, muy bien acurrucados o solo en tu sofá, estas películas te pondrán de buen humor para el amor. Orgullo y prejuicio Hay una gran cantidad de adaptaciones del clásico de la literatura de Jane Austen. Sin embargo, la adaptación del director Joe Wright destaca por su sensibilidad terrenal que aún mantiene el humor, el ingenio y la tensión sexual entre Lizzie Bennetts, interpretado por Keira Knightley, y el señor Darcy, el actor Matthew McFadden. Diario de una pasión Ese icónico beso bajo la lluvia hace de diario de una pasión un clásico romántico, impulsado por la química palpable entre Ryan Gosling y Rachel McAdams, por lo que realmente provoca lágrimas en la relación entre sus personajes ya mayores. Interpretados por James Garner y la madre del director Gina Rowlands, Tienes que verlas y no sabes de qué estamos hablando. Sin aliento Dirigida por el genio cineasta Jean-Luc Godard, Sin aliento es una película romántica que definió la nueva ola francesa. Un film que rompió por completo los códigos narrativos tradicionales en el cine, hasta ese momento además de ser un excelente retrato de cómo se siente ser joven y estar enamorado. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos Es una película con todo, romance, ciencia ficción y trágico media, estelarizada por Jim Carrey y Kate Winslet. Trata sobre una relación que se vuelve agria, los enamorados se someten a un procedimiento médico para borrarse mutuamente sus recuerdos. Mucho antes de la llegada de Black Mirror, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos es una película que te sorprenderá y te fascinará. 10 cosas que odio sobre ti Una película que se define como joven, fresca y un clásico adolescente para este 14 de febrero. Además, se trata de una adaptación sencilla y libre de la obra La fierecilla domada, de William Shakespeare, solo que ahora situada en un instituto de preparatoria de Estados Unidos. Cuando Harry conoció a Sally El director, Rob Reiner, narró con ternura e ironía una delirante y tierna historia de amor. Una de las películas de los ochentas más taquilleras por la química entre los actores Billy Crystal y Meg Ryan. Se trata acerca de dos estudiantes que de casualidad se conocen para después enfrentarse al amor. La amistad, el sexo, los roles de hombres y mujeres. Un clásico que envejece de la mejor manera. Un lugar llamado Nothing Hill, una película que pone a soñar a quien la ve por primera vez. ¿Quién no quisiera encontrarse con una famosa actriz en su negocio y después iniciar un tierno romance? Sin duda, esta película se convirtió en una de las películas románticas más vistas y aclamadas por el público. Las actuaciones de Julia Roberts y Hugh Grant conquistaron muchos corazones. Estas fueron las 7 películas clásicas para ver en el Día de los Enamorados. ¿Nos faltó alguna? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué película agregarías en la lista? Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de moda en Instagram y Facebook. Compartimos nuevo contenido todos los días. ¡Hasta la próxima, estilócratas! Esto es todo lo que tenemos que decir por hoy acerca de este tema. Esperemos que les sea de utilidad la información. Y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias!